La calificadora Moody's insiste en señalar la inminente caída de la estatal mexicana Pemex. Moody's informó que Petróleos Mexicanos es una de las compañías de energía cuyo grado de inversión está en peligro y corre el riesgo de convertirse en ángel caído por diferentes razones, lo que significaría perder privilegios de financiamiento. Para la calificadora, la millonaria inyección de capital anunciada por el gobierno mexicano para Pemex es una estrategia demasiado costosa.